hola chicas buenas tardes hoy día les traigo el unboxing de la de mi pedido de la campaña 22 la campaña 22 20 21 y pues vamos a verla la cajita es así es tamaño medianita no es la que de las más chiquitas ni de la más grande es medianita bueno la voy a estar abriendo permítanme chicas viene mi cajita con el cartoncito ya que siempre mandan y pues lo segundo que sale es mi hoja de surtido y voy a sacar primero los catálogos porque mi niño ya está aquí que quiere que le dé uno y bueno lo primero que sale aquí es esto es la lámpara galaxia yo ya con esto ya son dos veces que me la piden no la misma persona y lo segundo que sale aquí es esto es el grabador eléctrico este yo lo pedí es de dice aquí que es de un material de polipropileno y metal y pues este utiliza dos baterías doble A de 1.5 volts y bueno pues es así es de plástico durito y trae sus puntillas y también voy a estar haciendo un videito con este producto los precios se los voy a estar dejando como siempre chicas y bueno lo segundo que me cargaron es este es un juego de tres recipientes apilables con tapa son de plástico no viene la medida de cuanto que capacidad tiene pero ahí en el catálogo yo los veía un poquito más más este como que no sé si salen el mismo color yo los veía como que más claritos no sé a ver déjenme si chicas el contenedor este verde se ve del mismo color de la tapa pero aquí se ven diferentes pero está bien resistente está duro si son de buen material estos y venía el precio se los voy a dejar y bueno lo siguiente que sale aquí es este es un perfume de caballero es el de chocoló y tiene 50 mililitros me parece que la botellita es de el si o sea el perfume es de botella de vidrio porque se siente pesadita y bueno lo siguiente que sale aquí que yo encargué es este body splash de hello kitty obviamente que lo que llegó y yo lo tenía que pedir y es este contiene 110 mililitros es una botellita de plástico dice que tiene este tiene caducidad fíjense caduca el 9 en septiembre del 20 24 del 2024 pues falta mucho ahí huele bien rico bueno ya estaría hablándole sobre él y bueno lo siguiente que sale aquí es el de Rebeca Mendiola la maestra de pestañas y ese pues es un solo tono y me encargaron este es un labial de los de Dark Queen en el tono en el tono Draco Draco y me encargaron también otro de Dark Queen labial Dark Queen de el tono Sirius y me encargaron y me encargaron esta tinta semipermanente para cejas en el tono Rus este es más que nada por recomendación mía que me lo me lo compraron perdón y me encargaron también este de otro de Dark Queen de el tono Sirra y pues mi pedido es poco pero si es poco y bueno el otro catálogo que faltaba y bueno le flyers y ya sería todo lo de mi cajita y bueno los flyers este me llegaron dos iguales y el de mi hoja para hacer mi pedido y la guía que mandan de la campaña 24 más que nada son consejos de cómo de acerca de los productos y eso y vienen este cómo puedes meter mandar tu pedido de la de mi pedido para Abela y este flyer de ventas dice aquí prepárate un regalo especial te espera de la campaña 24 y 25 de la de 2021 y bueno pues este ya lo han ya lo han mostrado otras chicas y bueno pues es un reloj en la en por ingresar un pedido de en la campaña 24 de 1150 precio folleto y recibes este regalo que es un reloj de pulso y en la campaña 25 por meter un pedido mayor a 1250 precio folleto este te regalan esta te llega de regalo esta bolsita es la bolsa noelia y bueno pues nos vienen cómo obtenerlo y las bases y todo eso y bueno chicas hoy es es un video corto pero pues este no no quería dejar de de mostrarles no se olviden si si no se han suscrito y me quieren apoyar suscribirse por favor para que no se pierdan mis videos y este si les gustó o si les gustan mis videos apoyarme con un like y también este dejar su comentario bueno chicas este gracias por ver mi video y de aquí será hasta el próximo video bye bye